Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé qué horas me vean. Recuerden, mi nombre es Gloria, Gloria Pined, y este es mi canal de YouTube. Me apasiona leer, pero sobre todo compartirlo con ustedes. Recuerden que en Facebook estoy como Alic, Alic Bonil, ahí estoy leyendo, Vida Plena en la Vejez, y en mi página de Ser Humano estoy leyendo Seguir Sin Ti, de Jorge Bucay y Silvia Salinas. Estoy hablando más rápido y voy a leer un poquito rápido, porque esta lectura es un poco más larga, pero está muy interesante. Espero que les guste y que logren llegar hasta el final. Está muy, muy interesante. Se llama Una Cita con Dios. Recuerden que aquí estamos leyendo Psicoterapia con Dios. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que les avise de los videos. Y por favor, si les gusta, regálenme un like y compártanlo. Y si pueden comentarlo, mucho mejor. Recuerden que comentarlo enriquece la lectura. Ahora sí, vámonos a la lectura. Mi Cita con Dios. Sandra Luz, Aguilar Mesa. En la mañana de la cita parecía no ser igual a ninguna otra mañana. Había en el aire algo diferente. Inicié mi rutina diaria, pero en mi cabeza giraba una y otra vez la idea de lo que pasaría en aquel consultorio. Y me aterraba a pensar que podría ser juzgada por buscar ayuda en algún lugar tan común para la mayoría de la gente. Muchas veces había escuchado decir que con el tiempo todo se cura. Pero a decir verdad, mis días y noches eran eternas. Y sin darme cuenta, había perdido el gusto por vivir. Nunca noté el momento en que todo esto empezó. Solo recuerdo que las actividades de mi trabajo cada vez eran más tediosas. Mi círculo de amistades se hizo cada vez más pequeño. Hasta llegar al punto en que no recibía un solo mensaje o llamada telefónica. Y qué decir de alguna visita o invitación a salir. En mi familia la situación no era diferente. Realizaba mis actividades de manera monótona. Durante la comida estaba inmersa en mis pensamientos. Y tenía la impresión de no significar nada para mi familia. Dicho de otra manera, me sentía desvalorizada. Fue un compañero de trabajo que al percatarse de mi bajo rendimiento laboral y agotamiento físico, me recomendó asistir a una sesión psicoterapéutica con quien, según él, yo ya había ayudado a muchas personas. Debo admitir que la sugerencia me molestó de sobremanera. Y lo tomé como un insulto hacia mi persona. Mira que llamarme demente de manera tan sutil. Pensé. Durante todo ese día estuve más inquieta que de costumbre. Y constantemente resonaba en mi cabeza las palabras de aquel compañero. Quizás si vas a terapia puedas curarte. A lo que inmediatamente me respondía. ¿Curarme? Si no estoy enferma. Algo cansada tal vez. Pero enferma no. Una vez llegada la noche, aquellas palabras parecían taladrar todos mis pensamientos. Hasta ahora, hasta que fue insoportable. No estoy segura de la hora, pero la noche ya estaba bastante avanzada. Cuando tomé el auricular y contacté a mi compañero de trabajo para pedirle que me ayudara a solicitar una cita, aún puedo recordar su voz adormilada e imagino su expresión al externarle mi petición. Por supuesto que obtuve una respuesta afirmativa. En el momento en el que colgué el auricular, empecé a sentir un extraño nerviosismo. No sé si era miedo o ansiedad, por lo que decidí tomar un té cargado y leer un rato. Por aquel entonces estaba leyendo la carcajada del gato de Luis Espota. Aunque para la situación que estaba atravesando el texto no era el mejor. Al paso de una hora, el sueño me había vencido. A la mañana siguiente, la primera noticia que recibí al llegar a la oficina fue Ya está agendada tu cita. Es mañana a las 10. Sé puntual porque el doctor ha hecho una excepción para atenderte a ti. No recuerdo exactamente cuál fue mi reacción. Lo cierto es que alcancé a hacer un gesto de agradecimiento. Casi por inercia. El resto del día transcurrió sin mayores contratiempos. Salvo el pensamiento recurrente de si había hecho bien en buscar ayuda. Por la noche mi ansiedad fue en aumento. Había muchas cosas que decidir. Entre ellas, el cómo vestir, si casual, cómoda o formal. Qué tipo de saludo debía emplear. O cómo era que debía de iniciar. Quizá me pasaba todo esto porque jamás había asistido a una terapia. Debo admitir que mi noche parecía transcurrir demasiado lenta. Finalmente estaba frente a mí el día y el reloj me indicaba el momento de partir a mi cita. A pesar de todos mis temores, mi desesperación me llevó hacia aquel edificio azul que había visto tantas veces camino al trabajo en el que se encontraba el consultorio. Estacioné el automóvil y tomé un gran respiro antes de descender. No sin antes echarme un vistazo por el espejo retrovisor para asegurarme de tener una buena apariencia. Me encontraba justo en la puerta del edificio. Cuando me asaltó el deseo de regresar al auto, pensé. No es necesario hacer esto. Lo único que necesito es un poco de tiempo y espacio. Me pasa lo que le pasa a toda la gente. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionó a mi deseo y por algunos segundos me quedé paralizada en aquella entrada justo frente a los quince escalones que me conducirían ante aquel hombre que, según mi compañero, me ayudaría a salir de la situación por la que estaba atravesando. Cerré fuertemente los puños como buscando el impulso para continuar hacia mi destino. Mis piernas temblaban y mi corazón latía aceleradamente. A cada paso que daba, la angustia invadía mis sentidos. Aún sobre eso, estaba ya frente al escritorio de la recepcionista. Ella me recibió con una agradable sonrisa y dijo, —Es usted Nora Vélez, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Amablemente me invitó a tomar asiento. Un momento en lo que me anunciaba con el terapeuta. Mientras esperaba, recibí un suave aroma a flores y noté el orden y buen gusto de cada objeto del lugar. No había pasado más que un par de minutos cuando aquella voz que me recibió interrumpió mi apreciación. Esta vez, para invitarme a entrar al consultorio, nuevamente noté el rápido palpitar de mi corazón, pero ya estaba ahí y no podía dar marcha atrás. El consultorio era muy amplio y, sin embargo, me era posible ver cada uno de sus rincones. Los sillones blancos hacían juego perfecto con el tapete azul intenso. En cada esquina había una palmilla muy bien cuidada y una enorme ventana con cortinas, tul y gaza con finos detalles de tono azul-gris, a través del que se podía apreciar un hermoso jardín, en cuyo centro floreaba una robusta jacaranda. Me sorprendió no encontrar un escritorio, como en todos los consultorios médicos. Era algo muy extraño para mí. Pero era realmente un lugar muy confortable. El doctor estaba de pie frente a la entrada. De inmediato, inconscientemente, hice un escáner de su apariencia. Vestía con un pantalón negro, zapato formal, perfectamente ilustrado y de una camisa blanca. Mi actitud fue tan obvia que él la percibió con una ligera sonrisa y extendió el brazo derecho y me invitó a sentarme. Allí estábamos, frente a frente, solo me miraba y yo no hacía más que desviar la mirada, intentando ocultar mi nerviosismo. Mi mente era un acelerado procesador de pensamientos catastróficos. Tenía el ritmo cardíaco acelerado, las manos me sudaban y sentía que por instantes palidecían. Él me observaba sin perder detalle. Fue solo un par de minutos y me parecieron años. Por fin me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo respondí de manera inmediata, muy bien. ¿Pasa algo con tus manos? No me di cuenta de que al instante de que me preguntaba apreté fuertemente los puños. Pude ver perfectamente cómo inclinó el torso hacia el frente y su mirada se hizo más profunda. Me sentí descubierta y traté de ocultar a toda costa mi nerviosismo y mis deseos de gritar fuertemente. La desesperación me estaba ahogando. Sin embargo, siempre he sido una mujer profundamente analítica, a la que le es muy difícil mostrar sus sentimientos. Quizá la mayor parte de las veces estoy a la defensiva para no ser lastimada. Y en esta situación no era diferente. Sabía que necesitaba expresarme, pero algo me lo impedía. Estaba en esa lucha cuando el terapeuta volvió a preguntarme, ¿Estás bien? ¿Quieres contarme? Sí, claro, estoy bien. Creo que le he hecho perder su tiempo. El venir aquí ha sido un error. ¿Dices que ha sido un error? Bueno, en realidad no sé exactamente qué hago aquí. Quizá tus puños cerrados te indiquen lo que haces aquí. Al escuchar eso me apresuré a abrir los puños de reojo, miré hacia una de mis manos y con una sonrisa sarcástica respondí, Me parece que usted es el experto. ¿Cómo podría yo saberlo? Al decir estas palabras me levanté del sillón decidida a salir de aquel lugar y terminar con esa situación tan incómoda Que apenas había dado un par de pasos cuando dijo, ¿Ahora huye? ¿Acaso siempre huye cuando se siente expuesta? Giré la cabeza, lo miré como si hubiera dicho algo erróneo, pero yo sabía que tenía razón. Había algo en el tono de su voz que me causaba confusión. Por una parte su forma de mirarme me producía una sensación de tranquilidad, Pero al mismo tiempo era como si a través de su mirada pudiera ver todo lo que yo era, Lo que sentía, pensaba, lo que estaba pasando, Y aún así no estaba dispuesta a soltar todo lo que me consumía por dentro. Tengo razón, ¿cierto? Volvió a preguntar fijando la mirada en mis ojos. No huyo, es solo que quizás solo necesito tiempo para entender la vida. ¿Y por qué no aprovecha este tiempo ahora para entender aunque sea un poco de su vida? En realidad no sé cómo podría hacerlo estando usted aquí. Quizás si me cuenta un poco pueda ayudarle a entenderla. La sugerencia me pareció buena. Igual y ya había tomado toda la mañana de trabajo para asistir a la consulta. Tomé un respiro y regresé a sentarme al sillón frente a él. Y bien, ¿qué es lo que te gustaría entender de la vida? Todo y nada. Cada día que pasa me siento más sola. Siento que la vida simplemente se me va y pierdo a las personas que quiero. No sé cómo vivir. Hay días en los que creo que soy solo una máquina que tiene que funcionar perfectamente. Soy solo uno más entre la multitud y me enoja. Me enoja mucho no tener suficientes agallas para decirles a todos lo cansada que estoy de estar siempre dispuesta a hacer cosas por ellos, de vivir para complacer a los demás y de no tener tiempo para mí. Al decir esto no pude evitar soltar unas lágrimas y sentí como si mi cuerpo se desplomaba sobre el sillón, como si me hubiese caído algo encima. Debe pensar que estoy loca o quizás si lo estoy por querer vivir otra vida, una vida egoísta en la que solo importo yo. Dices que la vida se te va, ¿cómo es que se te va la vida? Solo así pasa un día tras otro, al menos así yo lo siento. Desde hace tiempo mis días son iguales. Entonces, ¿todos los días son iguales? Al menos yo así lo siento. Creo que no estoy viviendo como debería de vivirlos, o al menos como me parece que los vive la gente. Te escucho decir que no estás viviendo los días como deberías de vivirlos. ¿Cómo te sientes al decir estas palabras? Bueno, pienso que... Un momento, lo que ahora me interesa saber es cómo te sientes cuando dices no los estoy viviendo como debería vivirlos. Reconozco que tuve dificultad para contactar con mis emociones. Me era más fácil razonar la respuesta. Pero como era de esperarse, el terapeuta no estaba dispuesto a permitirme dar ese tipo de respuesta. Así que pregunté, ¿puedo repetir en voz alta? Adelante, hazlo las veces que necesites. Y ya empecé a repetir, No estoy viviendo como debería vivir. 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 Cada vez pronunciaba más fuerte y apretando los puños. Mi mirada estaba totalmente enfocada en los ojos de mi terapeuta. Quizá buscando una respuesta, una solución, o quizá de manera inconsciente me estaba reflejando en él. Al ir repitiendo la frase, y sin sentir, me puse de pie. De pronto me sorprendió escucharme decir, No estoy viviendo como quiero vivir. Al darme cuenta de lo que había dicho, mi expresión de sorpresa fue inevitable. Me dejé caer en el sillón de un solo golpe, y solo atiné a extender las manos con una expresión de incredulidad. En este momento no me era posible articular palabra. Por mi cabeza pasaban cientos de ideas, pero en mi cuerpo algo había pasado. Era como si me hubieran arrancado una capa muscular. Realmente no entendía lo que me estaba sucediendo, y era claro que necesitaba respuestas. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento extraña, muy extraña en realidad. ¿Cómo es sentirse extraña? No lo sé, tengo muchas preguntas, pero al mismo tiempo siento una gran emoción. Es como si hubiera recibido una gran noticia. Debo decir que desde hace mucho tiempo, no me sentía tan bien. Es como si de pronto los años hubieran retrocedido, y yo volviera a ser la misma de antes. O como si de pronto se hubiera borrado todo lo malo que he pasado en los últimos meses. ¿Será por fin Dios me escuchó, y ya al fin? Y al salir de aquí, el tiempo no ha pasado, y todo sigue igual que como hace unos años. ¿Te escuchó decir que le has pedido a Dios que borre de tu vida lo que consideras que ha sido malo para ti, no es así? De pronto me sentí lista para hablar. Ya no importaba dejar de ser fuerte. Tenía la imperiosa necesidad de hablar, y de que alguien me escuchara. Hace dos años pasé por unos momentos muy difíciles en mi vida. Estaba en la casa después de haber tenido un día de mucho trabajo. Estaba sumamente agotada, pero aún así preparaba la cena para mi familia, ya que era la hora en la que todos podíamos reunirnos, y comentar lo sucedido durante el día. Todo iba muy bien hasta que recibí una llamada telefónica. Al principio creí que la llamada estaba equivocada, o que alguien quería jugarme una broma pesada, así que colgué el teléfono aún sin terminar de escuchar el mensaje, y me quedé sentada en una de las sillas del comedor junto al teléfono. Mi mente parecía haber quedado en blanco, y no alcanzaba a comprender el mensaje que había recibido. Segundos después de haber colgado el teléfono, timbraba insistentemente, y yo me negaba a contestarlo. Pedí a Dios con todas mis fuerzas que en ese momento fuera solo producto de mi imaginación, pero la realidad era otra. No sé cómo fue que volví a levantar el auricular, y volví a escuchar esa voz agitada y desesperada del otro lado de la línea, diciéndome, está muerto, está muerto, ven rápido. Sentí como si me hubieran arrancado de tajo el alma, y yo un gran nudo en la garganta me impedía hablar. Tuve que tomarme unos minutos para poder entender el mensaje. Y aún así, hasta el día de hoy, sigo sin comprender lo que sucedió aquel día en que mi hermano perdió la vida en un accidente automovilístico. Nunca he sido una mujer apegada a la religión, aunque desde niña mi familia me inculcó creencias y respeto a un ser supremo. Pero desde ese momento, mi distanciamiento ha sido mayor, y dudo, dudo de la existencia de un Dios. Y hasta este momento, sigo teniendo muchas preguntas para Dios. Qué bien, sé, jamás tendré respuestas. Y eso me enoja, me enoja de sobremanera. ¿Cómo te sientes ahora al contarme todo eso? Me siento tranquila. Creo que necesitaba hablar con alguien y contarle cómo me había sentido al recibir la noticia, lo de mi hermano. Siento que fue algo muy inesperado. Sé que es algo que no tiene marcha atrás y que por mucho que me duela, Él no regresará. Lo que aún no alcanzo a comprender es cómo mi familia a través de las oraciones lo encomendó a Dios, cuando fue Él mismo quien lo arrebató de nuestro lado. Eso no me parece lógico. ¿Qué sientes ahora cuando me hablas de Dios? Siento mucho coraje. Dicen que Dios es bueno, pero yo creo que es muy injusto. Al permitir tanta inseguridad, tantos accidentes, al arrancar a personas buenas de su familia, entonces, ¿te gustaría hacerle preguntas a Dios? Por supuesto. Si yo que estoy frente a ti y fuera Dios, ¿qué me dirías? Él lancé un poco la cabeza hacia atrás y guié la mirada hacia el techo, haciendo muecas con la boca mientras con mis manos entrelazadas una y otra vez mis dedos. Habían sido tanto los días y las noches que había compuesto un discurso tan bien argumentado y sin embargo, ahora no tenía la más mínima idea de por dónde comenzar. Y es que realmente no esperaba esa petición, pero era algo que había deseado con todas mis fuerzas. Que no podía ni quería desaprovechar esa oportunidad que tenía frente a mí, que opté solo por decir las ideas tal y como vinieran a mi cabeza, sin razonar si estaban en orden o la formulación de las preguntas fuera correcta. Estaba dispuesta a hablar y lo haría. Así que busqué sentarme de tal manera que mi postura fuera recta, con los pies muy bien plantados al piso. Fijando la mirada en los ojos de mi terapeuta y con los brazos listos para apoyar mis palabras. Muy bien, debo decir que te he buscado durante mucho tiempo. Quizá desde que tengo conciencia. Mis padres siempre me dijeron que estabas todo el tiempo conmigo y que me cuidabas. Y tengo que decirte que han sido incontables veces las que me he sentido que me has abandonado. Y cuestiono tus designios. Tengo tantos y tantos. ¿Por qué? Y no sé por cuál empezar. Veamos, dime, ¿dónde estabas la noche del accidente en que murió mi hermano? Estaba a tu lado, como siempre. No, 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 no puedes decirme eso. ¿Cómo es posible que hayas estado ahí y permitirme tanto dolor? ¿Acaso no eres tú una fuente de amor? ¿Acaso no te he dado amor para afrontar todos tus dolores? ¿Cuántas veces te he puesto en tu camino personas para que vivas el amor y las has despreciado? ¿Cuántos amaneceres te he regalado para que vivas la inmensidad de la belleza? Y sin embargo, me arrebatas de tajo todo lo que me das. El terapeuta guardó silencio por un tiempo y en él podía reflejarme claramente. Era como si la respuesta a mi pregunta estuviera dentro de mí y él fuera solo el medio para descifrarla. Y no pude contenerme y proseguí. En el supuesto de tu casi perfección, ¿por qué dejas tantas cosas imperfectas? ¿Cuál es la razón para crear a la humanidad con tanta crueldad? Si está hecha tu imagen y semejanza, sé que nos diste libre albedrío, pero realmente esa idea no está funcionando. Somos autodestructivos y muy nocivos para los demás. Siento que ya que eres todopoderoso, bien podrías influir en mis decisiones para no cometer errores. Tú que conoces todos mis sueños y deseos, si tanto me amaras, como todos dicen, podrías ahorrar mis sufrimientos. ¿Te parece que la vida podría disfrutarse sin dolor? Mi terapeuta, viéndome con una suave y profunda mirada, me respondió. La perfección es efímera, nada es bueno o malo. Libre albedrío es el poder co-creador que te ha dado como regalo de amor para que tú disfrutes la vida. Recuerda que es tu vida y de ti depende la forma de cómo disfrutarla. ¿Cómo puedes hablar de disfrutar la vida si en mi ser existe tanto dolor? No pude evitar soltar el llanto como si fuera una niña pequeña al escuchar aquellas palabras, pues eran las mismas que yo tantas veces había pronunciado al intentar reanimarme y seguir adelante. Inexplicablemente ese hombre conocía mis pensamientos, mis fortalezas, mis debilidades y estaba ahí con una oportunidad única de volver a ser yo misma. Lloré por unos minutos y me sentí muy reconfortada. Luego apareció en mi rostro una tímida sonrisa. Él con una actitud de total paz inclinó su cuerpo hacia mí y me preguntó, ¿cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor de lo que yo misma esperaba. ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta de que la vida aún con sus imperfecciones sigue y es bella y ahora sé que para disfrutarla todo depende de mí. Que no hay perfección, son solo perspectivas y que el dolor es inevitable. Que con el tiempo todo pasa, pero sobre todo me doy cuenta de que aún en los peores momentos puedo apoyarme de un ser supremo. Que aunque no lo pueda ver, camina de mi mano y está ahí para levantarme en cada caída. Y eso es maravilloso. Porque no necesito estar en el momento o lugar determinado. Él vive dentro de mí. Sé que aún hay muchas cosas que tengo que sanar y que para eso es necesario que aprenda a soltar el pasado y dejar de buscar la perfección, vivir más y razonar menos. Es mucho lo que aún tengo que hacer, pero estoy dispuesta a hacerlo. Sé que el proceso no será sencillo, pero estoy segura de que con su ayuda lo lograré. Bien, Nora, ¿hay algo más que quisieras decir? Por el momento me parece suficiente. Le agradezco que me haya escuchado. Me alegra haber podido hacer algo por ti. Bueno, pues nos alcanzó muy bien el tiempo. ¿Qué les pareció? Muy fuerte. Fíjense que la pérdida de un hermano no la he sufrido y yo no quisiera sufrirla honestamente. Ha de ser algo terrible. Yo amo a mis hermanos. Los quiero muchísimo y no, 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 no. Ni siquiera me puedo imaginar ese dolor. Sin embargo, tiene razón. La vida sin dolor sería difícil que aprendiéramos. No alcanzaríamos a valorar las cosas que se nos dan. Y es decisión de nosotros cómo queremos vivir ese dolor. Es decisión de cada uno. Como dice, Dios nos dio un libre albedrío para poder elegir cómo vamos a vivir ese dolor. Si lo vamos a vivir en el plan de víctima, de sufrimiento y siempre en el ahogo o si lo vamos a vivir con el aprendizaje, con la decisión y con la capacidad de poder ayudar a otros a salir adelante cuando pasen por ese dolor. Bueno, pues me despido de ustedes. Sé que ha sido larga. Si llegaron hasta aquí, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del video. De verdad. Y si les gustó, por favor, regálenme un like y si les gustó más, compártanlo. Muchísimas gracias. Chao.